Amigos y amigas de Erruas Gatoys, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión tenemos un hombristering review del Corvette 68 Gas Monkey Garage. Este vehículo está basado en un vehículo fabricado por la empresa Gas Monkey, que se los voy a poner en este momento aquí para que lo vean en pantalla. Y bueno, esto es la historia, se los voy a contar brevemente qué fue lo que sucedió con este vehículo. El dueño de Gas Monkey Garage, siempre jugó de niño con Hot Wheels, crece que es una empresa que se dedica a hacer personalizaciones de auto de muy alto nivel y va a las oficinas de Mattel en el Segundo California. Entonces surge este proyecto que, tomando un vehículo del 68, ¿por qué del 68? Bueno, porque Hot Wheels inicia en 1968 su distribución. El Corvette fue un emblema de toda una generación. Diseñadores de autos reales fueron contratados por Mattel para diseñar los Hot Wheels. Entonces, Hot Wheels vino a revolucionar la industria del juguete, como lo percibimos. Anteriormente, bueno, había cochecitos que eran como los Matchbox, pero tenían unas llantas que no permitían movimiento muy rápido. Después surge Superfast, después esa es otra historia. Y vamos a ver posteriormente un video de Matchbox de vehículos vintage, para que veamos qué características tenían y cómo fue que el diseño, lo que nos ofrecía, perdió en aquel momento la batalla contra Hot Wheels. Que ahora, como todos sabemos, Matchbox es una marca de Mattel, que es ahora sí que hermana de Hot Wheels, pero está enfocada a un nicho diferente de coleccionistas. Son muy buenas piezas. Entonces, vamos a iniciar con esta pieza. Lo primero que me llama la atención, que me encanta, es el logo de Gas Monkey Garage. Lo hace totalmente identificable. Enseguida tenemos el vehículo, el Gas Monkey, conocido como el Midas Monkey. Entonces, aquí lo que vamos a encontrar, vean este frente. La imagen que les puse, es muy similar a la perspectiva que tiene este dibujo. Entonces, vean el manejo de la sombra, aquí. Estos tapones para levantar el cofre, que son totalmente deportivos. El Corvette del 68, con faros retráctiles, subían y se bajaban. Vean este motor, el sistema de aspiración. Es un 8 cilindros, aquí lo podemos ver, son 4 cilindros por cada lado. El detalle que tiene el motor, lo voy a acercar ahí. Vean, o sea, vean el detalle con que fue esculpido este motor. Ahora vamos a ver. Y esto era lo que en algún momento les comenté comparado con otras tarjetas de otros años. Que ahora el nivel que está manejando Hot Wheels para lo que son sus vehículos, es muy, muy bueno. Yo creo que es el nivel más extraordinario que nos ha dado Hot Wheels. Lo que nos estamos viendo desde el año pasado, y en este, es impresionante. Aquí podemos ver incluso los cables, podemos ver todo, vean el detalle. Creo que ahí el reflejo les permita ver, sí, ahí está bien. Ahí lo pueden ver, vean el detalle, todo, todo, todo. Las poleas, las bandas, todo. Está lleno de detalles. Es incluso la rejilla, este grid que tiene aquí, junto al faro de niebla. Aquí lo pueden ver en detalle. O sea, está la rejilla, pero aparte el manejo de la luz y las sombras. Es una pieza hermosa el arte del gas monkey garage, del monkey midas. O en midas monkey, mejor dicho. Ahí está. ¿Y pues por qué midas? Pues que recuerden que el rey midas recibió ese don de que lo que tocaba lo convertía en oro. Por eso el color dorado de este vehículo. Aquí lo pueden ver. Aquí incluso el emblema que está aquí al costado. La salida de escape, como se redireccionó para que saliera por los costados. Este clásico ring de cinco rayos, que es totalmente deportivo. Está muy, muy bonito. La sombra que se ve aquí. Como, miren aquí, un efecto que se me hace muy bonito. Es el reflejo, ahí lo van a ver, el reflejo del motor sobre el cofre. Aquí lo pueden ver, aquí lo pueden ver. Está hermoso, pero no nada más es esta parte. Es toda la silueta. Incluso aquí llega hasta lo que es la admisión de aire. Lo pueden ver. O sea, es una tarjeta muy llena de detalles. Aquí la sombra, aquí está más claro. Y aquí más oscuro, porque al venir la luz de este lado, pues oscurece esta sección. Está muy, muy bonita la tarjeta. Es un arte muy bonito el que nos trae Hot Wheels en este Miras Monkey. Y ahora sí lo que han esperado muchos es la apertura de este Miras Monkey. Entonces vamos a abrirlo. Lo tenemos. Muy bien. Y ahí ya tenemos libre al Miras Monkey. La tarjeta, bueno, se va a la colección. Y aquí tenemos al Miras Monkey. Vean el detalle. Los rines. Tenemos rines progresivos. Es decir que el rin trasero es más grande y ancho que el rin delantero. Esto le da un aspecto de deportividad. Y pues los rines progresivos son funcionales solo en vehículos de tracción trasera como lo es este Corvette del 68. Miren, ahí viene la placa. Tenemos la placa y la leyenda del Miras Monkey. Vean el detalle de las luces traseras, las calaveras. Vean el detalle de su placa de gas monkey. Está pequeño. Espero que cuando se vean en una pantalla más grande se pueda ver el detalle de esta placa. Ahí lo tenemos. Y pues la leyenda del Miras Monkey. Es un carro muy, muy bonito. Todos los interiores están en color cromado. Están cromados. La salida de los escapes. Las defensas. Tanto la trasera como la delantera. Y la parrilla donde están los faros de niebla. Este fue el primer casting del gas monkey 68. Para el año 2018 pues hay otro. Ya hicimos un video de eso. Les voy a poner el video aquí en la parte de arriba para que también lo vean. Y hagan la comparación y vean de qué color o qué configuración les gusta más. Aquí vean la parte superior. El detalle. Obviamente pues por la escala es complicado dar el detalle de altura del motor. Si se fijan pues cumple. Pero en proporciones pues si encontramos la diferencia. Ya lo pueden ver. Ya lo pueden ver ahí para que lo vean. Quizás en un casting donde el precio sea un poquito más alto. Quizás si fuera una serie retro. O otra clase de serie con llantas de goma. Y el precio pues lo permitiera. Pues ya esculpir con más detalle este motor. Pero bueno. Es una pieza muy muy bonita. Vean dentro del parabrisas como están las salidas del desempeñante. Aquí se conjugan definitivamente tres marcas importantes. Lo que es Hot Wheels. Corvette con este modelo de 68. Que coincide con el lanzamiento de Hot Wheels. Y Gas Monkey. Que se encarga de fusionar estos dos. Estas dos marcas. Vean. Muy muy bonito. Ahora las llantas por abajo pues. Definitivamente si son progresivas. Aquí podemos ver que las traseras son más anchas que las delanteras. Y vemos el detalle que tiene aquí. Todo lo que es la dirección. Y como va pasando la transmisión. La suspensión. Aquí lo tenemos todo. Y obviamente pues no tenemos escapes aquí atrás. Porque fueron colocados a los costados. Ahí está. Una muy muy bonita pieza. Ahí pueden ver la separación para la puerta. El tanque de combustible. Que este lo tiene al centro. Aquí arribita lo tiene. El tapón. Y esta sección que es el techo desmontable. Eran dos paneles que se podían quitar. Y es para guardarse. Y poder trasladarlos. Esto bueno. Esta solución después se influyó en vehículos como el Pontiac. De la serie Knight Rider. Que conocimos en México como el auto increíble. Bueno también. Al ser una marca de General Motors. Utilizó una solución similar. Ahí está. Es una pieza muy muy bonita. Para los que tengan la suerte. En el año 2017 salió esta pieza. Pero como Super Treasure Hunt. Es decir. Con pintura Spectra Flame. Es decir. Con brillo. Y llantas de goma. Es una pieza muy muy bonita. Por si la llegan a encontrar. Disfrútenla. Es una pieza. Que si vale la pena. Coleccionar. Pero sobre todo el coleccionismo. Coleccionen. Lo que a ustedes. Más les llame la atención. Lo que a ustedes más les. Les guste. Aquí en Resgatoys. Les traemos vehículos de. De todos. Trato de traerles. De los vehículos que más llaman la. La atención. Para los que los vean. Y si tienen la suerte de verlos. Pues ustedes ya. Ya lo conocen. Y saben. Lo que se está llevando a. A casa. Ahí está. Muy muy bonito. En mi personal. Este es un vehículo que. Definitivamente. Lo podrá ver. Una, otra y otra vez. Y. Y siempre. Le encontraría algo. Más. Algo. Un detalle más. Amigas y amigos de Resgatoys. Pues espero que les haya gustado este. Review. Este un blister. Este review. Tenemos esta. Hermosa pieza. El Midas. Monkey. Eh. Ya estamos en Facebook. Estamos como. Resgatoys. En todas nuestras redes sociales. Estamos. Nos van a encontrar como. Resgatoys. Estamos en. Facebook. Estamos en Instagram. Estamos en. En Blogger. Twitter. Y Google Plus. Para que. Nos sigan. Ahí. Se suscriben. Y bueno. Bueno. Los videos en. Que publicamos en YouTube. Suscríbanse. Para que les llegan las notificaciones. Cuando publicamos. Eh. Nuevos videos. Déjenos comentarios. Los comentarios nos ayudan mucho. Para. Ir viendo. Qué es lo que. Más les agrada. Qué les llama la atención. Ahí está. Muy muy bonito. Amigos. Pues los dejo con esta. Hermosa estampa de. Del Midas Monkey. En Instagram. Voy a subir varias fotos de. Del Midas Monkey. Por si después quieren descargarlas. Pues ustedes las pueden. Descargar y. Tener ahí. Amigos. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos aquí muy pronto. Que Dios los bendiga. Hoy. Mañana. Y siempre. Hasta luego. Chau. 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 Gracias por ver el video.